28, 20 grados la temperatura nominal, va a seguir lloviendo en la jornada de hoy, así que atente a la gente. No aparece el pronóstico de granizo ni nada de eso. Así está la ciudad de Buenos Aires, hay una llovizna molesta. Qué linda imagen del dron realmente llegando al Congreso de la Nación. Como ves, circulación normal, no pasa absolutamente nada. Muy pocos manifestantes, había un vallado de policías previendo que pudiese ocurrir algo, que no ha tenido ningún efecto. En el Congreso se está debatiendo, vamos a tomar imágenes de dentro de lo que está sucediendo. Estamos en este momento en el capítulo 8. Tiene mucho que ver con cuestiones impositivas, aduaneras, promoción de regímenes de grandes inversiones. Quiero preguntarle todo a José del Río, el secretario general de la redacción del Diario de la Nación. José, buen día Nación, ¿cómo estás? Muy buen día Luis, con este minuto a minuto de toda la trasnoche, que sigue en manera continuada. Y con esto que estabas diciendo muy bien vos, que en este momento, en este exacto momento, se está aprobando el RIGI, que es el registro de grandes inversiones, que es otro paso de lo que viene siendo en Diputados. Grandes avales al menos al proyecto del oficialismo, desde que comenzó este debate más en particular, y que va a continuar hasta la tarde. Bien, sabemos que el número clave es 129, que es la mitad, nunca bajó de los 130 a 130. Ahí estamos viendo una votación en este momento. Esa es la del RIGI. La del RIGI, justamente, para saber cuánto da. Me parece, y lo decíamos con Martín, con Jorge, Eliotti y demás, el gobierno está haciendo política, José, ¿no? Está haciendo, como lo decía Eliotti este fin de semana, está haciendo pragmatismo, está entrando en una etapa de pragmatismo puro. Pero también, Luis, hay que decirlo, y a riesgo de spoilear el final, hoy estamos viviendo el capítulo Diputados. Pero el capítulo Diputados, que va a ser celebrado, lo vamos a ver en redes y demás, es solo una fase de una historia que continúa en el Senado, donde en el Senado la realidad es muy distinta a lo que se está atravesando hoy en Diputados. Hay que esperar, la película todavía no terminó, hay mucha negociación de política real también para el Senado. Es una fase muy importante, pero no definitiva. Claro, ayer hablaba con un dirigente que me decía, asumo que estarán negociando en paralelo, porque si no es, es un lío. No es que se hace primero negocio con diputados y después con senadores. Mientras tanto, debiéramos tener un avance en el Senado. No sé ahí si vos tenés info de qué está pasando con Victoria Villarreal. Mira, por un lado hay ya negociaciones debajo de las napas en el Senado, algunas que tienen que ver con materia judicial, que casualmente o causalmente no están vinculadas con lo que se está debatiendo hoy, que tiene que ver con el proyecto impositivo, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con este registro de grandes inversiones y demás. Pero sí se empieza a hacer contactos, pero es mucho más difícil porque en el Senado tenés más nivel alto de kirchnerismo en sangre, dentro de un universo que es mucho menor. Y también tu interlocutora ahí, que es la vicepresidenta de la Nación, no está pasando por su mejor momento con la relación con el presidente de la Nación. Si bien vemos los abrazos, vemos las fotos y demás, se sabe que no están en su mejor momento en materia de relación laboral, por llamarlo de alguna manera. Ahí salió 134 positivos, 107 negativos. Estamos hablando del Rigi o Rigi, que es como se pronuncia, a propósito de lo que decíamos. Sí, Pancho. Rigi sería, ¿no? Para mí es Rigi o Rigi. Rigi no es Horacio, nuestro colega. Claro, tenemos un amigo, un colega, Horacio Rigi. Ah, no lo es. En la jerga nuestra hablamos del Rigi, pero no lo es. Lo aprobaron, díganle a Horacio que salió aprobado. Vamos. Bueno, pero hablando de eso, sí, este era uno de los puntos más polémicos, Luis. Claro. Claro, de hecho es de los más bajos, la aprobación más baja, ¿no? Sí, sí, sí. José, esto coincide con una baja, seguramente, en la inflación en abril, mayo. ¿Evaluás algo un poquito más fácil para el gobierno en el nivel político o no? ¿O va a seguir? Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es, por un lado, el pragmatismo político del gobierno libertario, pero por otro lado, el pragmatismo de los políticos, ¿no? Esto es diputados. En el Senado no lo veo igual, Pancho. Espero equivocarme y espero que también haya una lectura de realidad, porque es cierto que este gobierno lleva muy pocos meses, es cierto que la mayoría de los gobiernos desde la vuelta de la democracia han tenido el aval legislativo para aquellas medidas principales que querían tomar, al menos en el principio de su gestión, pero también es cierto que las declaraciones de Cristina Fernández el fin de semana, si bien no tuvieron la centralidad en la opinión pública, tal vez sí la tuvieron en los propios y no en los que tomaban sopa, que causalmente ironizaban gran parte de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, diciendo, cambiemos la foto porque esta foto ya no funciona, ¿no? Ahora, yo decía nada, este razonamiento que voy a hacer es un razonamiento extra político y por lo tanto casi ganso, pero lo voy a hacer igual. Pensaba en el Senado, que muy bien vos pones de relieve, si los senadores no le aprueban, le van a dar una excusa más a mi ley para decir, ¿vieron la casta que no me deja? Tengo que tomar decisiones atropellando a algunos contenedores institucionales. Si se lo aprueban, yo creo que si sale esta ley, enfoca mucho más la necesidad de resultados económicos de parte de mi ley. O sea, no sé qué negocio haría el Senado volteándole esta ley. No, y también sumo, Luis, a esto que bien planteás, las necesidades provinciales, ¿no? De las cercas públicas provinciales, que es la foto que se ve también en el Senado. Con lo cual, por ahí viene la negociación, te decía, con Unión por la Patria o con ese sesgo, va más por el lado jurídico, judicial, lo que siempre vivimos en los últimos años. Por el lado de los gobernadores, va más, de nuevo, por esta palabra que está de moda, que es el pragmatismo de las necesidades que tiene cada una de las provincias, donde empieza a jugar la política real y donde los gobernadores tienen que sindicar a sus representantes como para que aprueben si después querés la reforma, por ejemplo, en el caso de las provincias del norte, donde en tus cercas provinciales vas a recibir parte de la recordación de ganancias o, no es menor, todo lo que va a pasar en materia de explotaciones provinciales, desde minería hasta pesca, para las provincias. Digo, ahí también hay un punto por el cual deberían avalarlo. Acaba de aprobarse un título, no sé cuál es el que se aprobó ahora. Si tenemos en aquella pantalla la transmisión de diputados, podemos verlo, un número más bajo todavía, que es 132, el que acaba de salir es 132 a 111. José, ahora se está votando otro. Es el más bajo hasta ahora, si no me equivoco, el de 132. No tenemos en la pantalla aquella la transmisión cruda de diputados, te vea si nos deja ver qué capítulo se está votando, ¿no? Pero ahí sí que estamos bien sobre el borde de los 129. Como vos decías, José, probablemente sea de los... Ahí está, muchas gracias. Les diré, es el título 8, capítulo 7, Pancho, por si lo tenés a la mano. ¿Se revaloriza, José, con esto que va sucediendo, el papel de Guillermo Francos? Sí, la verdad es que hoy para el gobierno nacional es un soporte fundamental. Yo te diría que la mesa política, viste que siempre hablamos de las dos mesas, la mesa de confianza más cercana al presidente, donde está su hermana, donde está Santiago Caputo, donde está Carina Milley, donde está el propio pose, el jefe de gabinete, y la mesa política explícita, donde están los ex dirigentes del macrismo, como Patricia Bullrich, como el ministro de Finanzas y Economía, Luis Toto Caputo, y sobre todo, te diría, en esa mesa también te pesa mucho Guillermo Francos, porque es el hombre que le articula la política y que les dice a los políticos, como ocurrió en la comedia de la Fundación Libertad, cuando el presidente le hace una broma a Francos, diciéndole, bueno, él está con este trabajo, pero si no la tiro a la basura, o el pacto la tiro a la basura conceptualmente, es el que después se daba vuelta y le decía, es el humor del presidente, hay que articular, estamos para esto que estamos viendo hoy, que es resultados concretos. Y un dato más, Luis, hoy hablando con algunos de los inversores principales de empresas privadas en la Argentina, ven fundamental, pero fundamental, tanto como la salida del cepo, que haya leyes de este gobierno y no DNU, porque un DNU dicen, lo puede hacer el kirchnerismo o el libertarios y ambos están mal. Una ley habla de una certeza que de otra manera no tendríamos. Total. Bueno, el capítulo este que decíamos, el 7, perdón, el título 8 del capítulo 7 se aprobó por 136 votos. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo terminan? El 7 es cuando terminan los incentivos para este régimen, es el plazo. Me llama la atención que yo tenía. Va un poco más rápido. En términos de Cecilia, ¿nos queda cuánto? Para saber a quién le toca. José, no me dale. Le va a tocar a Feynman, me parece, el cierre-cierre. No, es que yo voy por la página 10 y van... A ver, pará. ¿Cómo 10? 120 de 159. No, la 144 y son 156. Por ese, este primer proyecto de ley parece que ya se despacha ahora. Con María Laura me parece que se despacha. Después viene el paquete fiscal. ¿Ves que van rápido? Acá ya están votando. Y después nos queda el paquete fiscal, José, ¿no? Sí, tenemos que esperar para hoy, seguramente Luis, una celebración por parte del oficialismo, que es lógica en base a esto que está sucediendo en el Congreso. Recordemos que las últimas imágenes que había compartido el presidente respecto del Congreso tenían que ver con ratones, y no lo estamos diciendo nosotros, sino que era la foto y aquel ratón que tenía que ver con la mano de Lustó cuando se aprobaron los aumentos. Pero en este caso hay que ver cuál es la reacción que va a tener el presidente de la Nación si finalmente la casta, que es para la visión actual el Congreso de la Nación, termina aprobando un proyecto fundamental para el oficialismo. Bien. Bueno, un placer, José, de paso, cobertura especial y muy interesante del online de la Nación. Y leemos lo que pase mañana en el 10. ¿Usted duerme? La última vez que durmió, ¿recuerda en qué fecha era? No, no me acuerdo. En casa no se acuerda. Tengo un holograma. Hoy tenía inteligencia artificial, tengo un holograma. Pero así dormir 6 horas que era, gobernaba de la rúa prácticamente, ¿no? Eso era gobernar bien, como decían. Ay, te acordás. Qué feo tener memoria, qué feo tener memoria. Gracias, José. Abrazo grande a todos. Bien, bueno, ya nos estamos despidiendo. Va a quedar, por supuesto, allí debajo la transmisión en vivo del Congreso.